Pero los abuelos disfrutan, no afanan mucho, ¿verdad Consuelo? Que los abuelos no afanan mucho, disfrutan de los nietos. Hazme el favor, tú oyes. Consuelo, me quería llamar la atención por acá cuando mencionaba el aeropuerto la Isabela Joaquín Balaguer. Entonces, me gustaría que el amigo que me llamó la atención tenga la grandeza de reconocer que esa es una obra que la construyó Joaquín Balaguer, como muchas tantas en la República Dominicana. Una de las tantas obras que construyó Balaguer. Por suerte que él no te está yendo. Balaguer en construcción no se quedó atrás, no se estaría pendiente. Sin endeudar el país. Miren qué noticia más lamentable, señores. Caramba. Seis personas murieron en Pedro Santana, en Elías Piña. Presuntamente envenenado tras consumir ayer una bebida alcohólica de producción clandestina. Ya usted se imagina que fue. Es el triculí. Puede ser clareño. No es petrín. ¿O petrín? Petrín es lo mismo. Es peor. Eso es lo mismo. Es rudimentario. ¿Triculí o clareño? El petrín es el triculí más crudo. Sí, reportan que al menos tres de las víctimas son de una misma familia. Los fallecidos son Huila Contrera, Tano Contrera y Juáño Contrera. Dios mío. Mientras que Isidro Contrera se encuentra interno en estado de gravedad. También murieron Lesen Javier, Eugenio Jiménez y una mujer haitiana solo identificada como María. De acuerdo con el alcalde de Pedro Santana, Hipólito Valenzuela, las muertes ocurren desde el martes y debido a los casos de intoxicados han tenido que ser trasladados a los hospitales de San Juan y de Bánica. Valenzuela dijo que el miércoles fueron trasladados tres pacientes a la regional de San Juan. Es decir, seis personas fallecidas por... Bueno, tres. Puede que haya más. Seis. Puede que haya más. Tres de una misma familia. Tres de una misma familia. Sí. Es una auténtica tragedia. Una tragedia. Y otros que están... Otros que van en estado de gravedad. Es tragedia porque mueren personas, más cuando es de una misma familia. Pero recuerden que también se trata de comunidades pequeñas, donde lo que le ocurre al vecino, al tío, impacta en todo el pueblo, baja el ánimo. Pero... Claro que sí, porque de hecho esa es una bebida que es clandestina por decir que no tiene registro sanitario, pero que abunda muchísimo. Usted la obtiene en cualquier esquina sin ningún problema. Y más en esta época que la gente cree que el mundo se acaba. Y a lo mejor es eso. Estamos hablando, don Julio, que una de las... Ahora que estamos en la Navidad y está llegando todo el mundo, y le la fan, deberíamos tener un control, como me estaba diciendo Helen, que es cierto. De las bebidas, porque siempre en la Navidad. Pero ¿cómo? ¿Cómo así? Miren, una de las temporadas altas de la funeraria. Sí, claro. ¿Cómo debe ser? Claro que sí. Yo me acuerdo un señor que hablaba de su funeraria. Y de los hospitales también. Sí, que hablaba de su funeraria y decía, porque en la temporada alta y en la temporada baja. Yo digo, ¿y qué es eso de temporada... Igual que en los hoteles. Sí, sí. En la temporada alta, las navidades. Y la temporada baja, cuando terminan las navidades. No, pero usted no se acuerda del especial en el Viernes Negro, de la funeraria. Pague ahora y muérase después. Si usted aprovechaba el especial y tal. No, 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 pero fuera de broma. No, es una broma. Hay que tener, hay que tener cuidado. Eso que hicieron esas personas es parte de una rutina de imprudencia en las navidades. Así es, doña Consuelo. Entonces hay que tener mucho cuidado con bebidas clandestinas como esta o bebidas que no son clandestinas, que son legales y que la gente se desboca como los locos. Yo que amaneco en la calle para ir a trabajar, porque a las cinco de la mañana ya yo estoy en la calle, me encuentro con que yo cuando voy a cruzar un semáforo, en verde, me paro. Tiene que tener mucho cuidado. Porque están los borrachos a esa hora, en navidades, cruzando y comiéndose todos los semáforos. Hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones en las navidades. Pero por estas, la cantidad de víctimas, tanto los fallecidos como las personas que están en los centros de asistencia de salud, esto amerita una investigación, Julio. Porque creo que ahí pudo haber manos criminales. Esto no puede quedarse simplemente como una tragedia que ocurrió y esa gente le dieron esa sanitaria y además para los costos que tienen los costos, tanto en pérdida de vidas humanas como en el sistema de salud pública de la República Dominicana. Hay que hacer una investigación sobre este caso. Señor, señores, son seis ciudadanos que perdieron la vida y una gran cantidad que están internados. Bueno, gracias, Julio. Como esto pasó un 19 de diciembre o 20 de diciembre, eso les marca la navidad de por vida a esas familias. Ya es una navidad llena de luto y duelo de por vida. Así es. Varios aportes que nos hacen nuestros amigos oyentes, tanto de aquí como en el exterior, sobre todo por las redes sociales. Y Frank Valenzuela, de la Fundación Quisqueya, él nos destaca que la comunidad dominicana en los Estados Unidos subió a un millón 914 mil 120 dominicanos. Eso fue durante el 2016 y son las cifras oficiales de las autoridades de los Estados Unidos. También destaca que el crecimiento promedio entre el 2005 y el 2016 de los dominicanos en los Estados Unidos fue promedio de 795 mil personas. Y también agradecer, estamos en el Aeropuerto Internacional de las Américas, por supuesto que Aerodón, que nos ha dado todas las facilidades del lugar. Pero también al restaurante Fonda Criolla, es el restaurante donde todos los clientes pueden encontrar los platos típicos de República Dominicana tan pronto salen del área de maletas de aquí del Aeropuerto Internacional de las Américas. Es decir, mondongo, patica de puerco, patica de vaca, cadeneta, enchufe, bofe, bofe frito, chicharrón, huevo con mucho aceite y orejita, jociquito, etcétera, etcétera. Consuelo, ¿cuál es tu preferido? Patica de puerco. Pero no es de centro la patica. Bueno, señores. De puerco, de puerco. Aquí, a propósito de seguridad, vamos a las carreteras, vamos a las carreteras. Sí. Aquí está el general, Gonel Regalado. General de generales. El director de la Comisión Militar y Policial de Obras Públicas. Y está el ingeniero Douglas Burrell, que es el director de mantenimiento de carreteras de Obras Públicas. Comandante Douglas Burrell. Sí. Sí. Buenos días, general. Sí, buenos días. Y gracias a esta invitación, este emocionante programa, acompañado de esas tres damas y los otros caballeros, que sin duda hacen especial cada día más este programa. Y este es el de la mañana. Y aquí en esta, que es la entrada al país, queremos decirle a la Comisión Militar y Policial de Obras Públicas, desde el día 11 de este mes, amplió un gran operativo a nivel nacional, en todas las autopistas que hay en el país, por disposición del señor ministro, licenciado Gonzalo Castillo, ampliar como son las unidades de patrulla, talleres y gomeros móviles, ambulancias y grúas, en todas las vías principales del país para evitar, precisamente, accidentes de tránsito y evitar actos delictivos en toda la carretera. General, cuando ustedes auxilian a una persona y se dan cuenta que esa persona está tragueada, ¿cuál es el procedimiento? Sí, normalmente, que a diario, como ustedes dicen, es una época que normalmente en la carretera suceden esas cosas, se detiene el ciudadano y tiene que venir un familiar, si no lo conducimos hasta una área segura, nos mantenemos con el vehículo, pero no sigue conduciendo el vehículo de esa forma. O sea que, normalmente, se exige que vaya un familiar y si no, no se puede lo que es un familiar, tiene que permanecer el vehículo detenido y el ciudadano, hasta el otro día, que esté en condiciones óptimas para seguir el camino. Si el borracho se riega, ¿qué usted dice? Bueno, tenemos un mecanismo para que esa persona sea conducido a la mejor forma, debido a que no está en condiciones y, precisamente, nuestra misión es, parte de la seguridad vial, es evitar esos accidentes de tránsito, por lo tanto, evitar lo que son esas muertes ocasionadas por ese motivo. Bueno, ya eso, con la ley del INTRAN, alguna vez, se podrá aplicar. Hay países como Colombia, donde uno observa algunos lugares, por ejemplo, en Andrés Carnes de Res, si una persona, desde los tres tragos en adelante, ya en la cuenta le tienen el chofer auxiliar, sin pedirlo automáticamente, ya esa es una persona que no va a manejar, que cuando salga al parqueo... Oye, qué interesante. ¿Tiene su chofer de asignado? Ya tiene su chofer, que está cobrado ahí. Sí. ¿Quién lo pagó en su cuenta? ¿Dónde es eso, Julio? En Colombia. En Colombia. En la obra pública, que se lo va a pagar, ya lo pagó en su cuenta. Así es. Buena medida, general, para aplicarlo aquí. En el voucher. Esa es una buena sugerencia. En el voucher ya lo tiene ahí aplicado. Sí, pero esa es una política general integral. De todas maneras, general, no podemos desplazarnos sin tener el número de la comisión en las carreteras del país, por cualquier eventualidad. Y creo que para esta época se hace más necesario por la cantidad de dominicanos, como vimos, que tienen hasta 30 años que no vienen a la República Dominicana. La infraestructura de carreteras ha cambiado y a veces necesitamos estas asistencias también. Hoy, en las carreteras, puede la gente necesitar esta asistencia. ¿Qué de nuevo tenemos en esta Navidad? ¿Qué están trayendo ustedes, aparte de la rutina normal? Sí, precisamente decía que desde el día 11 fue ampliado este gran servicio con más patrulla, más gomeros y talleres móviles, más ambulancias, más grúas en todas esas autopistas y carreteras del país. Pero también estamos trabajando precisamente en orientarnos a esas áreas donde más ocurren accidentes de tránsito. Y hemos hecho prácticamente la coordinación del lugar con, en este caso con CIGET y la Policía Nacional, para ubicar precisamente esos puntos críticos, para evitar accidentes de tránsito y actos delictivos, tanto en la carretera como en la zona urbana. Es interesante eso que tú dices, nuestro call center, que es el 829-688-10000, lo cual ya es conocido hasta en el extranjero. Pero es importante que esos ciudadanos que están llegando al país tengan ese número, porque casi siempre cogen carretera. Y lo importante también de este gran operativo es que precisamente estamos reforzando todos los aeropuertos del país, han sido reforzados, precisamente aquí en el Topito de las Américas, estamos reforzando lo que es Puerto Plata, el Cibao, Romana, Punta Cana, el Higüero, o sea, todos los aeropuertos importantes para que evita actos delictivos, debido a que la gran cantidad de pasajeros que están circulando, inclusive estamos haciendo esas coordinaciones con el CESAR y otras instituciones, CESTUR, lo cual hemos reforzado esos puntos para evitar cualquier tipo de contratiempo. En una ocasión, la embajada norteamericana, unos años atrás, y pudiera ser hace dos a lo sumo, advirtió a sus ciudadanos que cuando viajaran a República Dominicana, tuvieran cuidado, y principalmente también en Navidad, en el trayecto hacia la ciudad, por la cuestión de la delincuencia, porque perseguían a los pasajeros, montaban en su vehículo para irse, y los recibían, los delincuentes los perseguían hasta su casa, y cuando se apegaban con la maleta, ahí estaban los delincuentes esperándolo, porque lo habían perseguido, y parece que había una conexión dentro del aeropuerto, y fuera del aeropuerto, para hacer este atraso. Eso ha mejorado notablemente, porque la embajada advirtió a sus ciudadanos que tuvieran cuidado en ese trayecto. Eso ha mejorado rotundamente, y eso es lo que trata de evitar también. Sí, precisamente, Consuelo, ahí uno, se hicieron las coordinaciones del lugar, precisamente aquí en el aeropuerto de las Américas, fue la reunión con el CESAR y CESTUR, la Policía Nacional y otros organismos, precisamente se trató ese tema principal, de que normalmente las personas han perseguido, y eso, por eso el servicio ahora mismo, esa coordinación tan importante, que desde aquí, desde el mismo aeropuerto, tenemos la seguridad, nos dejan al pasajero en la carretera, y la coordinación de la Policía Nacional, inclusive dentro de las ciudades también, se están haciendo la coordinación del lugar, para ser más eficientes con esa seguridad, evitar precisamente esos temas, porque muchas veces, el dominicano cuando viene a buscar su propia familia, comenta en el mismo barrio, mira, viene fulano de tal sitio, entonces eso era antes un modo operandi, de las partes delincuentes, pero eso es cosa del pasado, eso se ha hecho la coordinación del lugar, el mismo director de la Policía Nacional, el NEI, ha sido enfático con eso, hemos estado coordinando constantemente, tenemos una mesa de trabajo constante. Pero hay patrulla de carretera de la policía. O sea, la patrulla, la policía tiene, tiene, tiene... Debería tener la policía, patrulla de carretera, no es la policía que le corresponde eso. Bueno, ahora mismo el Ministerio de Obras Públicas, porque prácticamente, Obras Públicas, por ley, debe establecer lo que son vías eficientes y seguras. O sea, por lo tanto, es una parte primordial de que, en este caso, Obras Públicas, cuente con ese tipo de... y ahora mismo con la ley que establece lo que es la seguridad vial, que son varios componentes, está la seguridad per se, está el mantenimiento, está la señalización, está los organismos de emergencia, o sea que, en este caso, Obras Públicas, es la parte puntera que tiene que ver con la carretera. Luis. General, cualquier proyecto de inversión social debe tener tres componentes, que son prevenir, corregir y erradicar. Y nosotros observamos que este plan que saludamos está muy concentrado en la corrección. Sin embargo, hay un aspecto que entendemos que debiera ir más allá, que es el de erradicar la cultura del circulante, de no prever situaciones que pudieran preverse. Por ejemplo, veo que en la estadística hay un alto índice de situaciones que pudieron haber sido prevenidas por el circulante, como andar sin respuesta. Y vemos personas que, de manera orgullosa, dicen, saludando el programa, que han sido rescatados hasta tres veces. No debiera este programa procurar algún tipo de sanción o de multa para las personas que han sido auxiliadas y se les cobre ese servicio porque fueron imprudentes o porque han sido reincidentes en sus situaciones en la carretera. Sí, la misma ley del INTRAN tiene lo que dice la escuela de educación vial. Eso es muy importante, sé que tú dices. Estamos en etapa, prácticamente estamos en etapa donde vamos creciendo en esta parte de lo que tiene que ver con la seguridad vial, que es importantísimo. Hay sin duda que la parte de educación va a jugar un papel determinante. Y cada día la persona, a pesar de que cada día hay más cantidad de vehículos circulando, cada día hay más vehículos quizás un poco obsoletos, que son prácticamente nuestros fuertes en este caso. Pero nosotros, en este caso del Ministerio de Obras Públicas, estamos trabajando de lleno en esa parte de ahí porque no somos fiscalizadores. Pero tratamos de que el ciudadano que es satisfecho con nuestros servicios y una alerta que se le hace, inclusive en nuestro comunicado, es que la persona sea preventiva en ese caso, como que tiene que ver al salir, que revise su vehículo, en este caso el estado mecánico, combustible. Nosotros, para decirte un caso, nosotros tenemos alrededor del 13% de nuestra asistencia son por falla de combustible, 45% por falla mecánica, 30% por neumático. O sea que es una cultura de que muchos nosotros compramos cuatro neumáticos, vamos a Moca, cualquier otro sitio por ahí, y no vemos ni siquiera la fecha de que ese neumático tiene 5 o 6 años, y lo cual le ponemos otro vehículo buscando quizás la economía. Pero eso va a ir cambiando porque inclusive dentro del mismo Intran, esa escuela de educación vial, contempla todo eso. Inclusive en un tiempo se habla de sanciones. ¿Por qué? Porque en cualquier país organizado, un vehículo se queda en un túnel o cualquier vía, es sancionado por negligencia. Sin embargo, nosotros estamos trabajando en la parte educativa, estamos ayudando, y en el debido momento tendrá esa parte que tú dices, pero hasta ahora en el Ministerio de Obras Públicas vamos a sentir ciudadanos en todas las densidades. ¿Cuántos kilómetros de carretera, sabemos que están en las principales del país, pero si nos vamos por kilómetros, ¿cuántos kilómetros son cubiertos por ustedes y cuáles son las expectativas para el año próximo? Creo que leí que tenían 3.000 personas integradas a la Comisión Policial Militar, si eso se va a incrementar incluyendo el kilometraje. Sí, es interesante tu tema. Ahora mismo nosotros tenemos alrededor de 2.800 kilómetros intervenidos de las vías troncales. Las vías troncales tienen alrededor de casi 6.000 kilómetros, pero en este caso, a nivel del país, que esas vías y secundarias, pero en este caso nosotros tenemos casi el 50% todavía cubierto por la seguridad vial. Esto, a medida que va pasando el tiempo, vamos interviniendo en áreas productivas y áreas turísticas. Pronto estamos interviniendo en lo que es, de ejemplo, en este caso de La Vega-Arabacoa, estaremos trabajando en áreas, puede ser de San Francisco a Tanagua, o sea, esas áreas que son productivas, a medida que pasa el tiempo, se va incrementando en otros servicios, lo cual por ahora mismo te garantizo que todas las vías troncales del país están cubiertas por este servicio. ¿El fin de semana es el periodo de más demanda, el fin de semana, o de lunes a viernes, lo contrario? No, el fin de semana, a partir del viernes, tenemos obviamente, tanto la autopista Duarte como también la zona gente del país, se incrementa alrededor de un 50 o 60% el tránsito. Bueno, señores, son las 9.45 minutos, nosotros continuamos aquí en el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, dándole la bienvenida a los dominicanos que vienen a pasar estas navidades. En breve también vamos a conversar con el ingeniero Douglas Borrell, que es el director de mantenimiento de carreteras de obras públicas. Ahora vamos a hacer una pausa a Mauricio. ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Gracias! 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 de Nueva York. Buenos días, su nombre por favor. Buenos días mi nombre es Isabel Alsequies Isabel Alsequies y mi esposo Walter Reyes Walter Reyes es salvadoreño ¿Dónde residen ustedes? ¿Dónde viven ustedes? En el Bronx ¿Y cuántos años hace que usted no venía aquí a pasar las navidades? Como 22 ¡22 años! ¿Y su esposo había venido al país? Nunca ¿Su esposo nunca había venido? ¿Él es salvadoreño, verdad? Sí. Bueno, ¿y qué expectativas tienen aquí? Además, obviamente, de juntarse con la familia y disfrutar. A mí me gusta muchísimo mi país. Yo he venido en otras ocasiones, pero después que me había ido, no había vuelto para esta fecha. Lo primero que tiene que hacer, Doñita, es que te haces ese abrigo, porque aquí es un calorazo ¡Ahí te quita el hora mismo! ¡Esa! ¡Bien! Y a impresionar a su marido salvadoreño ¡Sí! ¡Es en el país, no es en el aeropuerto! ¡Esa! ¡Más a más! ¡Gracias! ¿Y qué tienen de planes? ¿Se van para el sur hoy mismo o...? No, hoy mismo nos vamos para Cotuín, para el ciudadano. ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, para Cotul! ¡Para Cotul! ¡Mañores, Cotul! Bueno, señores, pues, bienvenidos, bienvenidos a la República Dominicana. ¡Gracias! ¡Que lo disfruten, que lo disfruten! ¡Gracias! ¡Que lo disfruten! Y ustedes pueden ver fotos de parte de las personas que hemos entrevistado en el día de hoy, los dominicanos, a través de la página oficial de Sol. Como ustedes saben, solfm.com, ese Sol con Z. Y ahí aparecen fotos de esos integrantes de sus familias que han venido en el día de hoy. Aquí hay otro dominicano que acaba de llegar, el vestido de azul, el Iseita perdido. No, es lo que ve a lamentarse en ese micrófono. Otro dominicano. Es lo que ve a lamentarse en ese micrófono. ¡Oh, Dios! Iseita, pero siente por la estrella. A Eury, a Eury allá hay. A Eury, a Eury. Bueno, señores, seguimos recibiendo, este es el vuelo, el 209, que este vuelo llega directamente desde Nueva York. Aquí tenemos un caballero que acaba de llegar desde Nueva York. Y que viene con todos sus abrigos, eso sí. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Santa. ¿Santa? Santa Claus. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Pero usted se lo dejó el... Pero mire, Santa. Señores, vinimos a arreglar esto. A traer la alegría. ¡Qué bueno! De Pradel, felicidades. ¡Ay, qué bueno! Santa, pero usted dejó su... Su atuendo tradicional. ¿Por qué cambió este año? Lo mío está acá. Todo lo que tiene aquí. Esta maleta viene de regalo para niños. ¡Qué bueno! Yo soy el bohemio cantor. Somos médicos allá. Allá y aquí traemos alegría a los niños. Pero cántanos algo, bohemio cantor ahí. Ahora, le voy a aclarar algo a De Pradel. ¡Ah, sí! Se llama así. Ajá, ajá, ajá. Vamos arriba. ¡Ay, mi madre! Tú eres todo para mí. ¡Eh, Capul! Tú eres la vida que el Señor me dio. ¡Capul está en peligro! Tú eres un ángel que bajó. Estabas solo esperándote para entregarte yo, mi amor. ¡Ay, Capul! Yo no podría explicártelo, pero yo a ti te adoro, o mi vida te adoro, yo. ¡Un cantandazo! Tú eres todo para mí. ¡Un cantandazo! ¡Muy bien, muy bien! ¡El bohemio cantor! Bendiciones. Muchas gracias, muchas gracias. Señores. Sí. Vamos a dar alegría a este país. Así es. Vamos a dar la bendición y que el Señor nos proteja de todo. Y que este feminicidio que está latigando nuestras mujeres, que los hombres entiendan que hay demasiadas mujeres que no hay que golpearlas, amarlas con todo el corazón. Y que nosotros no podemos ser verdugos porque venimos de una madre. Y que la madre, como es la madre de la naturaleza, nos da todo. Cuando a usted no le convenga una dama, busque otra que lo entienda. Así es. ¡Tenga buen día! Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por ese regalo. Así es, así es. El mensaje de Julio es muy válido para estos momentos, ¿verdad, María Elena? Claro que sí. Bueno. Quería preguntarle al general Monel o al ingeniero Douglas. Al sí. Para que hablemos del mantenimiento de las... Sí. Y algo específico, antes de pasar a mantenimiento, ¿qué institución se encarga de hacer cumplir las reglas? Por ejemplo, cada año se dice prohibido el tránsito de vehículos pesados con excepción de los que tengan permiso porque transportan alimentos perecederos, combustible y eso. Pero uno ve esos vehículos pesados sin ser esas excepciones y no pasa nada. Y lo otro, que se prohíbe que vayan los motores más de dos personas. En esta ocasión, ¿se va a poner más atención a que estas normas se cumplan? Sí, precisamente en el día de ayer, en el lanzamiento de la rueda de prensa del COE, la ingeniera Claudia Francheca habló de esas prohibiciones y cuáles son las instituciones que van a hacerla cumplir. Y ahí se habló bastante bien lo que es AME, lo que exige ahora en estos momentos, lo que es la Comisión Militaria y Policial, que estaríamos trabajando de lleno y de coordinación. En este caso, hay operativos, los peajes, donde en las vías nosotros vamos a tener la potestad de detener a esa persona y pasársela inmediatamente a AME para su fiscalización. Pero va a ser un operativo conjunto, se ha coordinado toda una de las cosas que podemos llevar. Y lo importante fue los motoristas, que estamos hablando que los motoristas son el 70-80% de los accidentes y las muertes por accidente de tránsito. Obviamente en esta época, se fue enfático con eso, de que no pueden entrar a más de dos personas y sobre todo sin el caco. O sea, que en lo que tiene que ver con la carretera, vamos a trabajar conjuntamente con AME para hacer cumplir esa parte. Ok, aquí tenemos otra dominicana, me imagino. Sí, dominicana que acaba de llegar en un vuelo de JetBlue. Buenos días, su nombre, por favor. Mi nombre es Lidia Reynoso. Lidia Reynoso. Lidia, ¿dónde resides? ¿Qué tiempo tienes sin venir aquí? Yo vivo en Brooklyn, Nueva York. Y yo vine aquí en este mismo año, en julio, con mi familia, con mis hijos. Pero decidí venir ahora porque yo quería estar con mi familia el 24, comerme la cena de Navidad el 24, con mi familia. De Sabana, voy a baní. Ay, qué bueno. Y me voy a comer un puerco asado. Me tiene allá un puerco para asarlo. ¿Vienes con tu niña? ¿Es tu hija? No, esa es mi sobrina. Vine con mi cuñada y con mi hermano. Qué bueno, qué bueno. Pues bienvenida, bienvenida a la República Dominicana. Muchísimas gracias. Yo amo mi país. Igual, que la pase bien. Buen provecho, buen provecho. Gracias, gracias y bendiciones para ustedes. Gracias, gracias. Bueno, señores, el sol de la mañana desde el Aeropuerto Internacional de las Américas, desde el Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez. Y entonces estamos con el ingeniero Douglas Burrell para conocer sobre los lugares de las autopistas que están en estos momentos bajo intervención y que suponen algún tipo de cuidado o cuando menos de un poco más de lentitud. Buenos días. Sí, muy buenos días. Gracias a este gran equipo de comunicadores, a este prestigioso programa. Efectivamente. Douglas, un momentito, Douglas, y nos excusa. Sí, cómo no. Nos excusa. Buenos días. Tenemos otra dominicana aquí. Tenemos otra dominicana que ha venido a pasarse las Navidades con nosotros. Su nombre, por favor. Sonia. Sonia. ¿Dónde resides, Sonia? ¿Dónde resides? Yo estoy aquí porque vine a pasar Navidades con mi familia. Sonia. Tengo 30 años en Nueva York y primera vez que vengo a pasar Navidad con mi familia. Y me voy a comer un puerco asado también. Oye, y voy a bailar merengue hasta la tambora. Y bachata también. ¡Para que sepa! ¿De dónde es tu familia, Sonia? ¿De dónde es tu familia? Mi familia, mi familia es devorado, pero voy para Baní, para la familia de mi esposo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, un placer, que la pasen muy bien. Para Baní, a donde es el mejor dulce y los mejores mangos. ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! Entonces, ingeniero, hablábamos de los lugares. Sí, correcto, Martínez Pozo, como informabas anteriormente, el programa de mantenimiento de carretera del Ministerio de Obras Públicas viene realizando una encomiable labor en todo lo que es el territorio nacional. Ahora bien, en este asueto navideño donde nos visitan tanto dominicanos y extranjeros, se han reforzado lo que son las principales vías del país, tanto vías troncales como vías secundarias, autopistas, circulaciones, bulevares. En este sentido, nuestro ministro, el licenciado Gonzalo Castillo, ha instruido de manera directa que se incrementaran las brigadas para poder dar y para poder cubrir mayores zonas y una eficiente labor en lo que se refiere a las carreteras. Te explico que estamos trabajando tanto con el desbroce, con la limpieza, con la poda, con la reparación, el bacheo técnico y también lo que es el fresado y recapeo. Vamos a hablar un poco de lo que es la autopista Las Américas, que estamos cerca de aquí del aeropuerto José Francisco Peña Gómez. Entonces, en este sentido, todos los dominicanos ausentes y extranjeros que nos visitan van a poder disfrutar de autopistas y carreteras en óptimo estado. Si te diriges hacia el este o hacia el oeste, vas a ver, por ejemplo, en el tramo carretero de Boca Chica, La Caleta, los tres elevados recién inaugurados por el señor presidente Danilo Medina, que en no más de 10 minutos un tramo carretero que era tan complicado como el de Boca Chica, pues puede pasar en ambas direcciones, tanto para Santo Domingo como para el este, sin ningún tipo de problema. Más que decir que el programa de mantenimiento de carretera también se está encargando de realizar todos los trabajos que sean preventivos y reactivos, lo que tienen que ver con puentes, con túneles. Sentido general, la vialidad de la República Dominicana que se encuentre en perfecto estado para todos los que nos visitan y para los dominicanos que se dirigen hacia los diferentes puntos del país, que lo hagan de manera eficiente y segura. Acaba de llegar un perrito a pasarse la Navidad de aquí. Se nota, se nota, ¿eh? Un perrito bien bulloso que acaba de llegar, dos perritos bien bullosos. Vamos a entrevistar a los perritos. Los perritos que acaban de llegar a pasar la Navidad de aquí. Ahora, Julio, ellos se hacen sentir, ¿eh? O sea, llegamos, llegamos aquí. Y aquí tenemos a otro dominicano. Usted es dominicano, ¿verdad? Bien, dominicano. ¿Su nombre? Ramón Mercedes. ¿Dónde resides? Nueva York. ¿Y qué tiempo tienes allá y sin venir aquí? Bueno, no tenía tanto tiempo, tenía un año y algo. ¿Cuáles son sus planes aquí, además de comerse el puerco asado? ¿Qué otras? Disfrutar, disfrutar con la familia y... ¿Durará mucho tiempo? Hasta el 2 de enero. Hasta el 12 de enero, excelente. Bienvenido, entonces, hasta el 2 de enero. ¿A qué te dedicas allá? ¿A qué te dedicas? Soy contratista, yo soy ingeniero civil dominicano. Ay, qué bueno. Y tengo una constructora allá en Nueva York. No, mire, el perro está en competencia con usted. Yo creo que se llevaron presos los perros. Bueno, pues muchas gracias, bienvenido. Bien, gracias. Bienvenido. La carretera maimón. Hay que despacharlos rápido. Los perritos están en migración. Sí, sí. Los perritos no sé si habían venido aquí. Están felices también de haber llegado a la República Dominicana. Y están en un cochecito como de bebé. Claro, porque son dos. Para manejarlo es mejor. ¿Eh? Ah, me dice Jova que es de perro. ¿Y cómo tú sabes que es un coche especial de perro? Sepan las personas, aprovechar, bueno, que es muy posible y muy factible usted viajar con sus animales, tanto en aviones como en las carreteras, sobre todo ahora en Navidad, que en las fiestas tendemos a abandonarlos. Los animales son parte de la familia. Si usted tiene la posibilidad puede llevarlo a un hotel, pero usted puede desplazarse a cualquier parte del país, inclusive al exterior, con sus animales vacunados, higienizados. Yolanda, para que nos explique cómo viajan los perros, cómo tú sabes. A ver, ven aquí, por favor, dependiendo del tamaño, si deben, dependiendo del tamaño, si pagan pasajes, dependiendo del tamaño, los puedes traer contigo en el asiento o le toca el área de carga y hay que vacunarlos, pasaporte, todo. Tú has viajado con Lucas. Yo me lo llevo, me llevo a Lucas, a Rocky, a Bora también, a Paco, claro que sí. Ante todo aquí también aplica lo de la política de las aerolíneas. Cada aerolínea tiene sus propias políticas, pero básicamente está en cada país la división, dirección de sanidad animal y vegetal, que es la que tiene que decirle cuáles son los requisitos para ingresar mascotas a ese territorio. Y en el caso de cuando vas a viajar, cada país tiene sus propias políticas y debe de confirmarse cuáles son las políticas de ingreso de mascotas hacia esos territorios. Hay países que exigen, igual que con los humanos, algún tipo específico de vacuna para determinados animales y cada animal también tiene sus propios requisitos. Sí, de hecho hay algunos países que ya exigen que el animal tenga un chip electrónico, otros no, República Dominicana no, pero en algunos si no tienen el chip electrónico no es posible viajar. Pero el tema de las vacunas y la identificación es si se quiere lo más básico, lo más determinado. Sí, pero realmente apoyo tu mensaje y ya que comenté sobre eso, quiero aprovechar a unirme a tu mensaje de que no nos olvidemos que nuestras mascotas, como bien tú dices, son parte de nuestra familia. Si podemos viajar con ellos, hagámoslo sabiendo que luego que lleguemos a ese destino también vamos a seguir ocupándonos de los animalitos. Y en el caso de los aeropuertos, que es lo que nos compete, mantener, igual que a los niños, ¿verdad? Bajo custodia nuestras mascotas mientras están en el aeropuerto. Ya, Yolanda, mira, y en torno a las medidas de las líneas aéreas, lo que tiene con el grito al cielo a los pasajeros, las nuevas disposiciones sobre el equipaje, que ya apenas te permiten, la mayoría, llevar un carrión. Cualquier maleta, aunque sea una sola, requiere un pago, 25, 30, algo así de dólares. Eso ha obligado a los pasajeros dominicanos que generalmente viajamos con muchas maletas a aprender a viajar con menos. Sí, bueno, yo de hecho, en términos personales siempre he viajado con poco. Yo me he acostumbrado desde hace mucho tiempo a viajar, Como todos las hacemos, tendremos el país que soñamos. Cervecería Nacional Dominicana, un mejor mañana, empieza hoy. En esta Navidad y durante todo el año, que el amor, la unidad, la ilusión, la alegría, nos recuerden que solo un país de gente que trabaja continúa avanzando. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. American, es caridad con tecnología confiable y duradera. Nuestras líneas de equipos unen el frío y calor para darte todo lo que necesitas. American, el nombre lo dice todo. Somos la caridad. Radio Centro. Días súper, días súper ilimitados, pa' que hables y navegues con Claro. Hablando, hablando con el primo, la amiga, el cuñao, pa' que nunca te quede callao. Navegando, navegando, chateando, posteando, tripeando, subiendo, bajando y disfrutando tu día. Súper, ilimitado de Claro. En Claro, ahora tus días son súper ilimitados. Esta Navidad, compra tus nuevos paquetes de voz más Internet ilimitado de uno, tres y cinco días en tu Claro prepago, para que hables y navegues en la red de máxima velocidad y mayor cobertura 4.5G. En Claro, estamos para ti. Navidad, tiempo de festejar y compartir con los tuyos. Siempre con la compañía de Sol, la más interactiva. Tres vinos tintos, tres vinos blancos, tres espumantes. Don, pero hoy es de tres en tres la cosa. Desde el 21 al 23 de diciembre, en Supermercados Bravo, llévate la tercera botella de todos nuestros vinos, cabas y espumantes de nuestra importación. Sí, escuchaste bien. Más de 600 variedades para escoger y la tercera botella te sale gratis. Supermercados Bravo, los expertos en vender barato. Promoción válida en todas las marcas importadas por Bravo. No aplica a ventas por caja. Tres tuches de vino con su copa, tres sidra, tres proseco. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones evoluciona y democratiza con el lanzamiento del plan piloto de puntos Wi-Fi gratuito a nivel nacional que forma parte del programa República Digital con la puesta en funcionamiento de los primeros puntos Wi-Fi en lugares estratégicos para el usuario. Hospitales, plazas, centros educativos y muchos más se incorporan a la tecnología de la comunicación y del conocimiento en un proyecto de más de 200 puntos de acceso listos este mismo año de un total de 890 que estarán habilitados en el año 2018 a nivel nacional como parte del eje de inclusión y educación digital impulsado por el presidente Danilo Medina. Es una verdadera revolución digital que transformará la vida y la educación de todos los dominicanos. Indotel. Evoluciona y se transforma. El sol de la mañana este jueves 21 en vivo desde el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez dándoles la bienvenida a los más de 300 mil dominicanos que viven en el extranjero y turistas que vienen a disfrutar de la Navidad. Sol de la mañana el programa oficial de la Navidad con el equipo de comunicadores más influyente con Sol 106.5 la más interactiva Esta Navidad Fonda Criolla El restaurante donde todos los clientes pueden encontrar platos típicos del país Comida Criolla elaborada con los mejores ingredientes y sazones Platos especiales con el sabor del corazón dominicano ofreciendo al dominicano y al visitante la más exquisita de las comidas de calidad y gusto insuperables Visítanos Estamos ubicados en el Aeropuerto Internacional de las Américas Terminal B Fonda Criolla Por más de 50 años el consumidor dominicano se ha abastecido de gasolina y GLP en estaciones separadas. No consideramos prudente que por simples cuestiones comerciales se haga la aplicación de estos dos combustibles poniendo en riesgo la seguridad de miles de personas que serían afectadas si se produce una explosión como resultado de la operación conjunta de estos dos combustibles altamente peligrosos Un mensaje del Comité de Lucha contra la Venta de Gas Licuado de Petróleo en las estaciones de gasolina En United Capital colocamos y asesoramos al Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija El primer y mayor fondo cerrado del país con activos valorados en más de 2 mil millones de pesos Esa es nuestra manera de ser elocuentes Porque en United Capital nuestros números hablan por nosotros United Capital Puesto de Bolsa En United Capital Solo faltan dos días Si compraste el boleto tiene visión Por solo 100 pesitos pon atención Los 100 carros llegaron la tradición 100 carros Kia Picanto 2018 Compra tus boletos por solo 100 pesitos En Leiza, Caribe Express Y puntos de ventas autorizados Solo faltan dos días Solo faltan dos días Con atención, sorteo sábado 23 de diciembre Para alcanzar el desarrollo, las naciones necesitan educarse La educación abre las puertas de un mañana prometedor A las personas y comunidades con deseos de progresar y crecer Lograr que los dominicanos alcancen mejores niveles educativos Es lo que procuramos Sin educación, no hay futuro Fundación Brugal Dignidad y desarrollo Comunícate 809-540-1065 1-809-200-1065 Desde el interior, sin cargos 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva Muerto en papelito, ese lo fan Doña Consuelo Pero los abuelos disfrutan, no afanan mucho, ¿verdad Consuelo? Que los abuelos no afanan mucho, disfrutan de los nietos Hazme el favor, tú oye Consuelo Lo que me falta es chupar también el bobo Consuelo, me querían llamar la atención por acá cuando mencionaba el aeropuerto la Isabela Joaquín Balaguer Entonces, me gustaría que el amigo que me llamó la atención tenga la grandeza de reconocer que esa es una obra que la construyó Joaquín Balaguer como muchas tantas en la República Dominicana Una de las tantas obras que construyó Balaguer Por suerte que él no te está oyendo Balaguer en construcción no se quedó atrás No, así es Esa es tarea pendiente Sin endeudar el país Miren que noticia más lamentable, señores Caramba Wow Seis personas murieron en Pedro Santana, en Elías Piña Presuntamente envenenado tras consumir ayer una bebida alcohólica de producción clandestina Ya usted se imagina que fue Es el triculí Puede ser clare Que no es petrín ¿Eh? O petrín Petrín que es lo mismo Es lo mismo Es rudimentario ¿Triculí o clare Es el triculí más crudo Sí Reportan que al menos tres de las víctimas son de una misma familia Los fallecidos son Huila Contrera, Tano Contrera y Juano Contrera Mientras que Isidro Contrera se encuentra interno en estado de gravedad También murieron Lesen Javier, Eugenio Jiménez y una mujer haitiana solo identificada como María De acuerdo con el alcalde de Pedro Santana, Hipólito Valenzuela, las muertes ocurren desde el martes y debido a los casos de intoxicados han tenido que ser trasladados a los hospitales de San Juan y de Bánica Valenzuela dijo que el miércoles fueron trasladados tres pacientes a la regional de San Juan, es decir, seis personas fallecidas Puede que haya más Tres de una misma familia Tres de una misma familia Es una auténtica tragedia Y otros que están en estado de gravedad Es tragedia porque mueren personas, más cuando es de una misma familia Pero recuerden que también se trata de comunidades pequeñas Donde lo que le ocurre al vecino, al tío, impacta en todo el pueblo, baja el ánimo Pero, pero... Pero, pero... Pero, pero... Claro que sí, porque de hecho esa es una bebida que es clandestina Exacto Por decir que no tiene registro sanitario, pero que abunda muchísimo Usted la obtiene en cualquier esquina sin ningún problema Y más en esta época que la gente cree que el mundo se acaba Y a lo que hubiera eso... Estamos hablando, don Julio Que una de las... Ahora que estamos en la Navidad y está llegando todo el mundo Y le la fan Deberíamos tener un control, como me estaba diciendo Helen, que es cierto De las bebidas, porque siempre en la Navidad Pero, ¿cómo? ¿Cómo así? Miren, una de las temporadas altas de la funeraria Sí, claro ¿Cómo debe ser? Claro que sí Yo me acuerdo un señor que hablaba de su funeraria Y de los hospitales también Sí, que hablaba de su funeraria y decía Porque en la temporada alta y en la temporada baja Yo digo, oye, ¿qué es eso de temporada... Igual que en los hoteles Sí, sí En la temporada alta, las Navidades Y la temporada baja, cuando terminan las Navidades Pero usted no se acuerda del especial en el Viernes Negro, de la funeraria Pague ahora y muérase después Y usted aprovechaba el especial No, 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 pero fuera de broma No, es una broma Hay que tener, hay que tener cuidado Eso que hicieron esas personas Es parte de una rutina de imprudencia en las Navidades Así es, doña Consuelo Entonces hay que tener mucho cuidado Con bebidas clandestinas como esta O bebidas que no son clandestinas, que son legales Y que la gente se desboca como los locos Yo que amaneco en la calle para ir a trabajar Porque a las 5 de la mañana ya yo estoy en la calle Me encuentro con que yo cuando voy a cruzar un semáforo En verde me paro Tiene que tener mucho cuidado Porque están los borrachos a esa hora en Navidades Cruzando y comiéndose todos los semáforos Hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones En las Navidades Pero por estas, la cantidad de víctimas Tanto los fallecidos como las personas que están en los centros de asistencia de salud Que por favor, toma mucho el corte para manejar Que últimamente hay muchos accidentes en la calle Y recuerden que la PACO ha puesto en las comunidades Y nosotros seguimos para adelante El gobierno que diga el resultado es pobre Muchas gracias Gracias, gracias, gracias Bueno, vamos a continuar con Adelante, si no A continuación con el ingeniero Borrell Y la conclusión de la reparación de las carreteras Ingeniero, Puerto Plata Maimón Háblenos de esa, cómo va Si sabemos que están Sí, efectivamente Sobre la línea del puerto Como ustedes podrán ver Efectivamente está ya el tramo totalmente finalizado Y estamos conectando lo que es la ciudad de Puerto Plata Están los trabajos Los trabajos están continuos 24, 7 como dicen Y ustedes pueden ver No solamente ese tramo Sino el tramo completo Desde Navarrete Hacia Puerto Plata Que se están ejecutando Los trabajos de esa tan importante vía A su avaraona ¿Cuándo terminamos? Bueno, a su avaraona Se puede decir que está en un 75% La última vez pasamos Tuvimos por allá la semana pasada Y están en viento en popa Los trabajos en esa zona Están muy próximos ya a vararona Correcto Bien, entonces con Yolanda Hablábamos hace unos minutos De la necesidad de viajar con unos equipajes Porque ya las líneas Están cobrando aún por una maleta Apenas dejan llevar un carrion Y tú decías que tú tenías ese hábito Sí, yo me acostumbré hace mucho tiempo Ya en mi condición de pasajera De cargar Mientras con menos cosas mejor Y realmente Me ha valido Porque ya cuando han venido Esos cambios que tú mencionas De las aerolíneas Que por sus políticas Han decidido cobrar por las maletas adicionales Pues realmente no lo he sentido tanto Pero el dominicano tiene que hacer Un cambio de mentalidad Porque realmente nos gusta viajar con mucho Y estamos acostumbrados además Tradicionalmente a viajar Trayendo mucho para nuestros parientes ¿Y qué llevamos? Seguimos llevando el tradicional Aguacate, salami, la torta, el bizcocho Mavisa y vano Eso sigue ocurriendo Si tú supieras que ya la gente Ha ido entendiendo un poco Cuáles son los procesos de seguridad Y las cosas que nos pueden llevar Dice doña Consuelo Que las cosas Muchas de esas cosas Se consiguen allá Ahí a los Julio Ahí donde vamos al restaurante A 809 En la esquina Venden aguacate Salami Salami Y creo que en cuatro caminos Bombos de pan de batata De todo Dulce de leche Masita Y en Madrid En cuatro caminos aparece todo Pero me dicen mis primos Que las cervezas de aquí saben mejor Que tienen más alcohol Que no sé Eso es verdad Porque hay países que le tienen El logrado de alcohol Tienen que controlárselo Para poder exportarlos Pero miren Eso de los equipajes Ya nosotros tenemos reemplazo Ahora voy a defender A mi comunidad dominicana ¿Cómo es? Porque acuérdense Que hay otros países Que por respeto a esos países No quisiera ser yo La que los mencione Que están necesitando más Que lo que necesitan Nuestros parientes aquí Y de aquí Están llevando muchas cosas A esos países Y salen empaques Bolas completas Casi un proceso industrializado Sacando cosas del país Gomas de vehículos Sí Bueno Evidentemente Permitidas Pero una cantidad de cosas Disculpa Yolanda Yo tuve la experiencia Hace poco De una persona Que vino aquí A abastecerse De inversores Y de plantas eléctricas Para llevarlas a Puerto Rico Y conozco venezolanos Que cada vez que salen del país La maleta no es llena No, es de comida Permíteme saludar Vamos a saludar Al coronel piloto Wilfredo Candelario Que es el director De seguridad Al CESAR Nuestro saludo Ah, está aquí Tiene que decirle Julio Tiene que decirle El Sierra 1 Casi como se le conoce En el argot De los aeropuertos El Sierra 1 El Sierra 1 Sí, para que se aprendan Esas cositas El Sierra 1 Es el jefe de seguridad Del cuerpo especializado En seguridad aeroportuaria De cada aeropuerto El señor Candelario El coronel Candelario Apreciado por nosotros Es el Sierra 1 De este aeropuerto Bueno, vamos a despedir La comisión De seguridad vial Y de mantenimiento De carretera Con una ¿Qué tiene por fin Seguridad vial Para el 24 y el 31 De diciembre? Muy bien Y mi intervención Hablaba de que El Ministerio de Obrera Pública A partir del día 11 Reforzó toda la autopista Que era el país Pero ya a partir Del viernes Estamos pasando Bajo el control operacional Lo que establece Que cada uno Que cada uno Sos dominicanos Y cualquier ciudadano Tanto nacional Como extranjero Que puedan circular Por toda la vía del país Puedan tener la seguridad Tanto en la carretera Como en la área metropolitana Este gran y amplio operativo Conjuntamente Con las Fuerzas Armadas La Policía Nacional Y todo el organismo De inteligencia Que estarían trabajando En este amplio operativo 829-688-1000 Es importante Que muchos dominicanos Que tenían 30, 20 años Sin venir Y quizás Sus familiares Aunque vivan aquí No tienen esto en cuenta Este número Hay que tenerlo En el celular 809-688-1000 De asistencia vial Del Ministerio de Obras Públicas Bueno Yo creo que Este Ha sido un servicio Que Que ha establecido Una gran diferencia Señor En las carreteras Del país Y La verdad Es que Todo el que Ha tenido La emergencia Pues Habla De De la eficiencia De este servicio Te asiste Y te protege Así es Así es Es decir Que ya subió Del millón Porque asistimos Al millón Ya subió Del millón Consuelo y Anibel Que yo no sé Si los hombres presentes Lo valorarán Tanto como nosotras Pero cuando uno Maneja Que toma carreteras Por varias horas Solas A veces con niños En el vehículo Sentir que hay un grupo De militares Y de civiles Dispuestos a protegerte A ayudarte En cuestión de minutos Solamente con llamar A través de tu celular Óyeme Uno se siente protegido Sin pagar Sin el temor De que al final Te digan Dame lo mío No tengo cena Dame pa' la cena No lo aceptan Comando Yo estoy aquí A las 5 de la mañana Usted sabe lo que es Comando Y tanto el vehículo Como el personal Debidamente identificados O sea que no hay manera De que Verdad Se infiltren Son las 10.36 minutos Muchas gracias Muchas gracias General Gonel Muchas gracias A Douglas Borrell Nosotros entonces Vamos a hacer otra pausa Cambio y fuera Mauricio Ahí expúsame Douglas Tenga estos elementos Razón Social RNC NCF IONIF EIT Bistransparentado Las facturas Te protegen siempre Y aseguran Que el ITV que te cobran No se quede en el negocio Revisa tu factura Si Con factura para consumidor final Por favor Un consejo de la Dirección General De Impuestos Internos Solo faltan Dos días 100 KIA picando Pura emoción Si compraste el boleto Tiene visión 100 KIA picando Pura emoción Por solo 100 pesitos Pon atención 100 KIA picando Pura emoción Los 100 carros llegaron La tradición 100 carros KIA picando 2018 Compra tus boletos Por solo 100 pesitos En Leiza Caribe Express Y puntos de ventas Autorizados Solo faltan Dos días KIA picando Pura emoción Por solo 100 pesitos Con atención Sorteo sábado 23 de diciembre Ok ok Está todo el mundo aquí Camiones Minibuses Carros de lujo Estoy a punto de llenar su motor Con Total Exelium El combustible premium Que previene hasta un 93% De suciedad en el motor Logrando economizar combustible ¿Están de acuerdo con esto? Ok No presionen Uno a la vez Por favor Total Exelium Es el combustible premium Que tu carro escogería Total Exelium El combustible que limpia tu motor Kilómetro tras kilómetro Win 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 Telecom ¡Se' libre con el viento! En tres años, muchos de tus sueños se harán realidad. Se cumplirán muchas metas y en Claro te acompañaremos siempre. Esta Navidad, Claro te regala tres años con el doble de Internet en tu móvil postpago para que lo disfrutes todos los días y a toda hora. Disponible para clientes nuevos y existentes. Además, si vienes con tu mismo número, te regalamos un 75% de descuento en la renta por tres meses. Solo en la red de mejor señal y mayor cobertura 4.5G. Algunas condiciones aplicadas. En Claro, estamos para ti. Ni te imaginas lo bien que me siento con el trato que me has brindado. Supiste guiarme, responder a cada una de mis preguntas. Lo mejor es que tienes todo lo que busco. De verdad que has dejado una gran experiencia. Gracias a ti por preferir Autohouse. Ven aquí y disfrute su nuevo vehículo. Autohouse. Más que un vehículo, te llevas una gran experiencia. Autohouse. La casa de todas las marcas. Santo Domingo y Santiago. Solo faltan dos días. 100 días, mi canto, pura emoción. Si compraste el boleto, tiene visión. 100 días, mi canto, pura emoción. Por solo 100 pesitos, pon atención. 100 KIA picando, pura emoción. Los 100 carros llegaron, la tradición. 100 carros KIA picando, 2018. Compra tus boletos por solo 100 pesitos en Leiza, Caribe Express y puntos de ventas autorizados. Solo faltan dos días. KIA picando, pura emoción. Por solo 100 pesitos, pon atención. Sorteo sábado, 23 de diciembre. ¿Quieres escuchar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store. Sol 106.5. También en tu dispositivo móvil. Somos la más interactiva. ¡Es una uva! ¡Es un jugo de cuadrito! ¡Es un jugo de cuadrito! ¡Es un jugo de cuadrito! Alegre vengo de la montaña de mi cabaña. ¡Qué alegre estás! ¡Qué alegre estás! A mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal. A mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal. Desde la montaña venimos aquí para desearte, para desearte un año feliz. Alegre vengo de la montaña de mi cabaña. ¡Qué alegre estás! ¡Qué alegre estás! A mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal. A mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal. Si no te levantas y me abres la puerta. Estaré cantando, estaré cantando, hasta que amanezca. En las navidades yo quiero bailar, en las navidades yo quiero bailar, que este merenguito puedo ma' gozar, que este merenguito puedo ma' gozar, que este merenguito puedo ma' gozar. ¡Qué alegre estás! ¡Qué alegre estás! ¡Qué alegre de Navidad! ¡Qué alegre de Navidad! Yo traigo la salsa para tu lección Y vengo contento, negrita y de sabrosón Yo traigo la salsa para tu lección Y vengo contento, negrita y de sabrosón Que llegó noche buena y hay que celebrar Olvide sus venas, verdad, o que venga a bailar Yo traigo la salsa para tu lección El sol de la mañana El sol de la mañana Bien señores, continuamos con el sol de la mañana Desde el Aeropuerto Internacional de las Américas En estos momentos está con nosotros el capitán de navío Samuel Jiménez Lorenzo, director de control migratorio Y queremos saludar al general de brigada retirado Luis Berroa Rosario Él es coordinador de servicio de control migratorio Aquí en el Aeropuerto Internacional de las Américas Doctor José Francisco Peña Gómez Entonces, la migración Tiene una información importante que compartir Buenos días, adelante Buenos días a todos A este sol de la mañana Una obligatoriedad en el aire En las mañanas de este país En nombre del Teniente General Máximo William Muñoz Queremos agradecer la oportunidad que nos dan En este espacio Para hacer de conocimiento de la población Tanto locales como los dominicanos que nos visitan Que la Dirección General de Migración En un proceso de mejora continua Ya tiene en vigencia Que aquellos dominicanos naturalizados en el extranjero No tendrán que hacer una segunda inspección Al salir de la República Dominicana ¿Qué ocurría anterior a esta disposición Y a esta mejora que ha hecho la Dirección General de Migración? Que los dominicanos naturalizados Por tener un pasaporte extranjero Estaban en un sistema informático bloqueado Y se hacía necesario Hacer un desbloqueo Puesto que como dominicanos No pagan atención de estadía Ya está listo En nuestros aeropuertos Pero queremos aprovechar este espacio Para hacer un llamado a esos dominicanos Que nos están visitando Y vienen a alegrar las navidades En este país A la República Dominicana Que pueden hacer un registro Tanto en esta terminal aeroportuaria Como en Santiago De su documento de viaje De su pasaporte extranjero Después de que son naturalizados Y no tendrían la necesidad De ocupar 20 minutos de su tiempo En hacer un desbloqueo En el proceso de control migratorio de salida ¿Cómo hacen el registro? Con su pasaporte Y su cédula de identidad De la República Dominicana Para nosotros estar seguros Que estamos registrando Que estamos registrando A un dominicano Debe tener un documento Que le identifique como dominicano Aún no sea el pasaporte En este caso La cédula de identidad electoral Que información tan interesante Interesantísimo Y sobre los servicios Para el Autogate ¿Cómo va ese proceso? Nosotros No sé si tienen conocimiento Que ya el servicio Autogate Está implementado Hace alrededor de un año En la República Dominicana De la misma forma Que estamos anunciando Igual el ciudadano dominicano Interesado en utilización De Autogate En las terminales Aeroportuarias nuestras Simplemente tiene que pasar Por la Dirección General De Migración Hacer igual Un registro De ese documento Y la captación De sus huellas Y fotografía Estamos hablando Del proceso biométrico Para que puedan igual Utilizar el Autogate Y es un servicio rápido Hay largas filas ¿Cómo la gente Va a usar este servicio? El Autogate Para que tengan conocimiento Es el proceso Más rápido Y más veloz Que tiene la Dirección General De Migración En las terminales Donde se encuentran Bastante rápido Estamos hablando Está en Punta Cana Está en el Aeropuerto De las Américas Y está en Santiago La principal Si una persona va a viajar Viene con tiempo Hace su registro Y ya no tiene Que volverlo a hacer Jamás No tiene que volverlo a hacer Hasta que renove La libreta Porque lo que se registra Es la libreta La ventaja Que usted encuentra Largas filas Delante del personal De migración Y está la máquina Ahí a la derecha Cuando uno va a salir Y la máquina Generalmente está vacía No hay fila ahí Y usted pasa Sus documentos En 30 segundos ya Ya se ahorró Es bastante rápido Y exhortamos a la población A que registre Sus documentos En el caso En el caso De los menores ¿Cómo funciona eso? Es la libreta Y la Lo que se registra La libreta El registro Es la libreta El paso Será igual Sí, pero el autogate O paso electrónico rápido Solo es válido Para dominicanos Con pasaporte dominicano Es correcto En el caso del autogate Exactamente Y ahí no están incluidos Los menores de edad Por el tema De la interdicción De salida Hay un proceso Como saben Que de una manera Garantista El Estado dominicano A través de la Dirección General De Migración Tiene ciertas políticas Restrictivas Que se traducen En la En la protección De esa De esa población vulnerable Que son los niños Con la cédula Nos preguntan Pasaporte americano Cédula dominicana No puede pasar por autogate No No puede Solo está registrado El pasaporte dominicano Es solamente la libreta Dominicana La que hasta este momento Pero déjeme decirle Que la Dirección de Migración Tiene un proceso De mejora continua Y como eso es de programación Estimamos que a junio Del año que viene Todos esos procesos Estarán Que incluso los Porque somos dominicanos Naturalizados o no Es una cuestión De desarrollo De programación En informática Que el ingeniero Nathanael Minaya Tiene ese proceso Actualizado Permanentemente Así es ¿Tiene algún costo El registro Para los ciudadanos? No, negativo No tiene Es gratuito Es gratuito Sin embargo Para el autogate Aniberca Si hay un costo Puesto que esos equipos Tienen Le ha costado El Estado dominicano Y nosotros ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo? 995 pesos Pero si es en el aeropuerto Creo que hay una pequeña gracia Si te inscribes En el aeropuerto Actualmente Hasta el 31 de diciembre De ahora De este Hay una gracia Que el señor director General de Migración Como parte de Facilitar Ahora En esta temporada alta Que ya nos encontramos Todas las instituciones Que están acá Están Están muy inmersos En temporada alta Y ojo avisor Como decimos los marinos Para que Los procesos Se hagan ágiles Pero la gracia es solo Si te inscribes En el aeropuerto Si es allá En la oficina En Santo Domingo No Ahí hay que pagar Es correcta La observación De Aniberca Bien Pues señores Vamos a recibir A Santa Que está aquí Con nosotros Y al pericombo De Indubeca Pero Santa No vino solo Santa Y Santa canta Pero ese micrófono Señores Santa es un hombre alto Sí Alto Alto y barrigón Así mismo Tú sabes que Ojo y Santo Canta también Entonces Santa Y Santo Están compitiendo A ver cuál Es el que va a tener El cariño En la Navidad Del pueblo Muy buenos días Hola Santa Feliz Navidad ¡Oh! 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 Permítanme darle Una calurosa bienvenida A tan distinguido panel De nuestro privilegiado sol Gracias Gracias Santa Sean ustedes muy bienvenidos Y esperamos que La pasen bien Gracias Y les deseo muchas felicidades Santa Santa ¿Dónde usted aprendió español? Aquí tenemos muchos regalos Muchos regalos Para cada uno de ustedes Pero empiece Empiece a repartirlo Vamos en breve Después de El perico ripiado Pasaremos a A ofertar los regalos Que le tenemos para todos Consuelo ¿Tú crees que ese sea el mismo Santa Que le rascaban los pies En la calle El condi Se reía En la margarita Oh 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 Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Santa, 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 pero dijo el chavo que su esposa es la señora Merry Christmas, ¿eso es verdad? No, falso de falso, falso de falso. ¿Doña Merry no es su esposa? No, falso. Ok, ¿usted es un soltero? Bueno, empedernido. Vamos, vamos arriba, vamos a tocar. Vamos con todos los arrepiadores. Juanita, ¿cómo se llama? Juanita, ¿cómo se llama? Está llegando el vuelo 750 de Paua en estos momentos. Y aquí está Santa dando demostración de que él baila. Acaba de llegar un vuelo desde Puerto Rico. ¡Va cargando pesado, Yolanda! ¡Ay, mi madre! ¡Vaya, Consuelo! ¡Hola, amor! ¡Va cargando pesado, eh! ¡Ay, Luisa, me oye! ¡Capul! ¡Capul, Consuelo está bailando! ¡Va, que! ¡Va, que te dejaba algún momento! ¡Va, que te dejaba! ¡Va, que te dejaba! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Va, que te dejaba! Gracias. 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 Bueno, señores. Julio. Y la llegada del vuelo 750 de Pagua directamente desde San Juan, Puerto Rico. Estamos despidiéndonos esta entrega de hoy desde el aeropuerto de las Américas. Y en qué momento tan oportuno vino el pericombo de Indubeca y Santa Claus a llevar alegría. Precisamente cuando están llegando las personas de San Juan, Puerto Rico. Que ustedes recuerdan el trauma por el cual pasó Puerto Rico por el huracán y estos meses de una gran crisis sin energía eléctrica y todos los inconvenientes que ha conllevado esta situación. Se repone Puerto Rico. Se repone Puerto Rico. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a todos los que vienen desde Puerto Rico a pasar las navidades en la República Dominicana. Y bueno, señores, desear a todos unas felices navidades. Me dice mi amigo Samuel el Boricua que va a tener un 10% para todos los dominicanos. ¡Wow, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Automáticamente le rebaja un 10% a todos los dominicanos. Eso. Reportando sintonía, Palacio desde Suiza. Emocionado con este programa dedicado a los dominicanos. Y reportando sintonía desde acá, Consuelo. Te manda saludo Magda Florencio. ¡Ay, qué bella Magda! ¡Un beso! Que está emocionada con este programa y que Doris te saluda. ¡Ay, qué linda! ¡Gracias Magda! ¡Gracias! Muy contento, ¿no? Un saludo, un saludo para todos. Bueno, vamos a ver si podemos conversar con esta señora que viene de Puerto Rico. Antes de despedirnos, nos despedimos con ella. Puerto Rico que vivió un año tan difícil. Julio, con el impacto de María que destruyó toda la infraestructura de este país. Sí. La infraestructura eléctrica, vial, una situación... Merecen momentos de alegría. Ahora le buscaron el camino más fácil. Siéntese, doña, por favor, acá. Y vamos a conversar con ella de inmediato. Esta señora que acaba de llegar de San Juan, Puerto Rico, y que nos diga de inmediato su nombre, por favor. ¿Cuál es su nombre, señora? Su nombre. Su nombre. ¿Cuál es su nombre? Su nombre. Ana Reyes, Herrera. Ana Reyes. Ana Reyes, ¿qué tiempo tiene usted residiendo en Puerto Rico? 39 años. ¡Ay, mi madre! 39 años. ¿Y qué tiempo tenía sin venir acá? 10 años. 10 años. ¿Y qué tal la situación, la recuperación tras este ciclón que le ha impactado? Me escuché bien. Sí, ¿cómo está Puerto Rico después del ciclón? ¿La situación de Puerto Rico? Sí. ¿Cuál es el ciclón, obviamente? Después del ciclón. Bueno... Poco a poco se están energizando el país, pero todavía... Se va arrepentiendo. Se va arrepentiendo. Sí, sí, pero todavía hay muchos sectores que no tienen luz. ¿Y de dónde es usted? ¿De dónde es usted y de dónde es su familia? De acá, de la capital. ¡Ay, qué bueno! ¿Va a celebrar esta Navidad con su familia? Sí, Año Nuevo, Reyes. ¿Quién viene con usted? ¿Quién viene con usted? ¿Quién viene con usted? ¿Quién viene con usted? Vengo con mi hija. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Bienvenida! ¡Pero vuelve para allá! ¡Vuelve para allá! ¡Vuelve para allá! ¡Sí! ¡Claro! 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 ¡Qué bonita hija! ¡Que disfruten mucho! ¡Muchas gracias! ¡Que disfruten! ¡Que la pasen bien aquí en Santo Domingo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Aquí estamos recibiendo a otra dominicana que viene desde Puerto Rico en este vuelo de Paua allá en la despedida del sol de la mañana desde el aeropuerto de las Américas. Sí, buenas. Mi nombre es María de los Ángeles. Resido en Puerto Rico. Estoy viajando con un todo incluido a Casa de Campo. Paparo Beach. Me siento orgullosa de estar en mi tierra, República Dominicana. ¿Cuánto tiempo sin venir? Llevo bastante que no venía a Puerto Rico, a Santo Domingo. ¿Cuántos años más o menos? Como tres o cuatro años. ¿Y cómo va la recuperación? ¿Cómo siente la recuperación de Puerto Rico? ¿La de Puerto Rico? La recuperación, sí. Estamos mucho más lentos que la canción de Luis Fonsi, a pasito, a pasito, suave, suavecito. Muchas felicidades en esta Navidad y muchas bendiciones a todos y gracias por darme la oportunidad de presentarme, ¿verdad? Para mí yo me siento orgullosa de ser dominicana. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Muchas bendiciones. Placer, placer y felicidades aquí. Otro dominicano, tu nombre, por favor. Saludos, buenas. ¿Tu nombre? Joel García. ¿De dónde eres, Joel? Bueno, soy dominicano. ¿Resides en Puerto Rico? Sí, ahora mismo estoy residiendo. ¿Qué tiempo tienes allá? Allá tengo en Puerto Rico aproximadamente dos años. ¿Y tus familiares dónde viven aquí? ¿De dónde viven aquí? Viven aquí en Santo Domingo. En el distrito. ¿Y qué tú hacías allá en Puerto Rico, mi amor? Bueno, en Puerto Rico Médicos, me gradué aquí en la Universidad Dominicana OIM. Llegué primero a Nueva York y luego buscando trabajo, encontré una buena oportunidad en Puerto Rico. Entonces, yo soy ingeniero en sistema y allá trabajo como ingeniero de software. ¡Qué bien! Excelente, excelente. Bueno, pues bienvenido, bienvenido aquí. Bueno, yo quiero decirles que a ustedes, todos los días, cada vez que yo me levanto, lo primero que yo hago es poner el sol de la mañana. ¡Ayuda! Todos los días, todos los días. Yo estoy enterado 100% de todo lo que está pasando en este país. Yo sé todo. Y me gustan a veces esas peleas que hace Merton con... A veces con... Y con José Laluz, que se pone... Ya lo de José Laluz, ya... Yo me sé todo, que siempre habla de lo de la seguridad perimetral. Y yo me río... El motor del pánico. Sí. Y el motor del pánico y todo. ¡Tiene tu botón contigo, me imagínate! Tú has escuchado más el celular que el gobierno. Bueno, como programador y ingeniero de software, parte de todo lo que habla José Laluz, al parecer, todo lo que habla tiene mucha base científica. Él se dedica mucho a leer todos los documentales y todos los artículos que sacan las compañías estadounidenses. Y está realmente a la valguancia de la tecnología. Es una de las personas que yo también admiro mucho. Admiro muchísimo. Siempre lo sigo. Y todos sus consejos son muy buenos. Bueno, pues muchas gracias. Que la pasen bien. Que la pasen bien. Y gracias. Éxito. Feliz Navidad. Muy joven. Señores, pues nos despedimos desde el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez. Pero vamos a hacerlo con música, vamos a hacerlo con alegría. ¡Adelante! ¡Huepa! 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 Tiempo que yo no venía a visitar este pueblo dominicano, pero hoy no me tenía dormía. ¡Huepa! 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 Yo tengo el orgullo del dominicano, y con mi quisiera te mando la mano, y con mi quisiera te mando la mano. Yo tengo el orgullo del dominicano, y con mi quisiera te mando la mano. Y con mi quisiera te mando la mano, y con mi quisiera te mando la mano, y con mi quisiera te mando la mano.